Soñé que volvía a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no la llegué La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa, el olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin hoy he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La tierra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo, te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas Y busqué entre tus cartas amarillas Y te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y una flor que entre dos hojas se durmió Y una flor que entre dos hojas se durmió